Traigame la bulla, pa' formar la gozadera Traigame la bulla, pa' gozar la noche entera Traigame la bulla, pa' formar la gozadera Traigame la bulla, pa' gozar la noche entera Los contactos Ven y te compara, ven y tuve De tu party, soy un revestambú Rebacate, estoy getting back Y seguimos bailando, no hay que parar Cuore tu cuerpo, que es el momento Siempre en mi música hay sentimiento Haciendo bailar hasta el que está muerto Haciendo pala o el aburrimiento Traigame la bulla, pa' formar la gozadera Traigame la bulla, pa' gozar la noche entera Traigame la bulla, pa' formar la gozadera Traigame la bulla, pa' gozar la noche entera Everybody's moving around, you're just hanging out the sound Siente como suena, te recorres por las penas El sabor latino predomina, el caribe es una vitamina Y seguimos trayendo la bulla Hasta que alguien llame a alguna patrulla Que me lleno el peso, voy divertirme en exceso Ya no pienso en eso, que nadie me para cuando yo empiezo Y seguimos dándole duro, duro Con paso firme, siempre seguro Dios arriba tiene un futuro Para este ritmo que es un pimpurro Traigame la bulla, pa' formar la gozadera Traigame la bulla, pa' gozar la noche entera Traigame la burla, a abusarla con solera Traigame la burla, a abusarla con centera Y seguimos dándole, no me va a parar tu ve Ponte a bailar mujer, no dejes de mover Shave your money, make out your body Dancing is a heartbreakers, oh baby Shave your money, make out your body Dancing is a heartbreakers Traigame la burla, a abusarla con solera Traigame la burla, a abusarla con centera Traigame la burla, a abusarla con solera Traigame la burla, a abusarla con centera Uh, 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 uh Baby, you just can't do more Baby, ahí no me pude resistir ¿Y ahora qué es cosa si yo no me dejara ser fino? I will get up, pendejos, no te no soy ideal So I'll give away, baby, and pick you by your heels We're gonna dance all night, nadie nos podrá separar We're going through the night, y no la vamos a besar You gotta burn, baby, burn, baby You gotta keep it on Burn, baby, burn, baby You gotta keep it on Préndele la mecha, préndele la mecha Préndele la mecha para que toque esta fiesta Préndele la mecha, préndele la mecha Préndele la mecha para que toque esta fiesta Desde que yo te vi, creo que me enamoré de ti Porque este mundo a mí no lo puedo escribir Nunca yo me imaginé lo que se puede sentir Yo creo que tengo fiebre, fiebre que se siente Pero desde aquí adentro esa fiebre me viviente I'm ready to be with you, now tell me what you're gonna do Gonna stay here with me, nos quedaremos aquí Vamos a ser junto a ti Que más te puedo seguir conmigo You gotta burn, baby, burn, baby You gotta keep it on Burn, baby, burn, baby You gotta keep it on Préndele la mecha, préndele la mecha Préndele la mecha para que toque esta fiesta Préndele la mecha, préndele la mecha Préndele la mecha para que toque esta fiesta P.O.A. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 0 A ver quién se cansa La gente aburrida es la que nunca está prendida Pero la gente prendida tiene la mano arriba ¡Préndele la mecha! ¡Préndele la mecha para que esto te está fiesta! ¡Préndele la mecha! 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 ¡Préndele la me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! una soltera, ¡una soltera! Una que se va a bailar y mueva la cadera ¡Suscríbete! ¡Una soltera, una soltera! Una que se va a bailar y mueva la cadera Una soltera que me rasen, que me rasen, que me diga, que me diga y se viera Una soltera que me reza, que me reza, que me reza, que me llena, me quiera Y que me da su cariñito, su cariñito, que me da su cariñito, su cariñito Una soltera, mira mami, que te es bien buena Que le guste mover caderas, que el merengue corre sus venas, venas Que corren sus venas, que corren sus venas Que no tenga penas, que el merengue corre sus venas Este es un merengue viejo y perrito, para que sepa que estoy solito Soltera, yo necesito pa' que lo vuelva con la voz Tojalá empuera y que tan soltera levante la mano, mano No quiero solito me voy a quedar si no hay una soltera que quiera bailar Una soltera, una soltera una que sepa bailar y mueva la cadera Una sacera, una sacera Una que se mueva y mueva la cadera Una sacera que me abraza, que me abraza, que me quiera Una sacera que me abraza, que me abraza, que me abraza, que me quiera Y déneme ver sus cariñitos, sus cariñitos Y déneme ver sus cariñitos, sus cariñitos Para poder verte, tú tienes que moverte Para poder verte, tú tienes que moverte Yo te quiero ver mover, tú tienes que entender Para poder ser feliz, yo me siento una mujer Una mujer que me quiera ni con placer Y que siempre va a comprender que conmigo va a enloquecer Es que yo no quiero estar solito porque me duele el corazoncito Y yo te solicito una soltera pa' mi solito Pa' mi solito y que me des un cariñito Pa' mi solito y que me des un cariñito Una sacera, una sacera Una que sepa bailar y mueva la cadera Una sacera, una sacera Una que sepa bailar y mueva la cadera Y que me da su cariñito Su cariñito ¡Los Cotados! 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 Es tentación salvaje, she's alright Se mueve con coraje, looks so fine Everybody's safe, tiene fuego en las caderas There's nobody else que le ponga más candelas Go, 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 candela Go, 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 candela Go, 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 candela Give me to the baby, baile candela Go, 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 candela Go, 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 candela Go, 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 candela Give me to the baby, baile candela Los contactos están de vuelta, ¿sabes? Se te quedó, baby Son los contactos, como a mí Se te quedó, yo Son los contactos ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Salí de mi casa, vienen por la noche, queriendo divertirme sin ningún reproche La radio amplificada parece explotar, es que de la vida no me voy a quejar Yo fui por mis amigos a traernos a su casa y a todos reunidos veremos que lo que pasa Haciendo linda chica que está por ahí, siendo la manera de divertirme Todo en la cara molestando como loco, tomando en cuenta que te fue el buscó Tocando a una muchacha que fuera especial y que reuniera cualquier cualidad Pero sobre todo que te fueras fecha y de una mentalidad abierta Que tuviera buena pierna, bonitos ojos, narita y fe, que no me quedara loco A mí me gusta la mujer, buena, buena Sobre todo que me hagas mucho cariñito, que me abrace y que me diga que te quiere mucho Que me diga papi lindo, no te voy a dejar, porque sin ti la vida mía, no me voy a colocar Mujeres como esta en realidad no hay muchas, como vas a encontrar necesito nunca luchar Andábamos buscando una mujer perfecta, noventa, sesenta, noventa Desde que quisiera que estuvieran a la venta para divertirle que pagar a trece Pero no, no hay, no, 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 no hay Aparentemente no había ninguna, o es que simplemente no había fortuna Seguimos adelante con nuestra marcha, busca de que viera una buena muchacha Llevábamos dos horas no planando calles y para que trae mucho más detalles Conseguimos pensando que era muy posible que una de esas chicas se despegue al morir A mí me gusta la mujer, buena, buena, buena Sobre todo que me hagas mucho cariñito, que me abrace y que me diga que te quiere mucho Que me diga papi lindo, no te voy a dejar, porque sin ti la vida mía, no me voy a cortar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! De pronto no creía lo que mis ojos veían Cuando vengo por la esquina me quedé perplejo Había una chica demasiado Me parecía Había magia Me iba a andar negra El pelo largo era demasiado para no notarlo Me bajé del carro y seguí corriendo Sin saber en realidad lo que estoy sintiendo No me di cuenta de tanto a buscar Yo no hizo el favor y yo no me encontré Pero no todo fue lo que yo esperaba Porque ella solo vio que yo me acercaba Ni siquiera me dejó que ni quiera nada Así que el puente se marchó y me dejó sin nada En el video basta por exigentes Y todo lo que basta que sea buena gente Para que buscar mujeres que sean bellas Si lo importan, si lo destrozcan A mí me gustan las mujeres, buena A mí me gustan las mujeres, buena, buena A mí me gustan las mujeres, buena A mí me gustan las mujeres, buena, buena Sobre todo que me hagas mucho cariñito Que me abraza y que me diga que me quiere mucho Que me diga papi lindo no te voy a alejar Porque sin ti la vida mía no me recordar Los patatos Que me diga papi lindo no te voy a alejar Que me diga papi lindo no te voy a alejar Que me diga papi lindo no te voy a alejar Que me diga papi lindo no te voy a alejar Que me diga papi lindo no te voy a alejar Que me diga papi lindo no te voy a alejar Que me diga papi lindo no te voy a alejar ¡Tumba la casa! ¡Tumba la casa! ¡Tumba la casa! ¡Dame la bulla! ¡Oye mi gente! ¡Aquí sigas el polvo! ¡Mujeres con el bumper grande! ¡Que tengan seguro! ¡Porque aquí tengo contacto a cantarte! ¡Eh! ¡Si están listas! ¡Pónganse tu minifalda! ¡Y seguimos así! Ponte la minifalda ¡Así que me gusta a mí! ¡Neneate! ¡Ponte! ¡A ver si te gusta así! Ponte la minifalda ¡Así que me gusta a mí! ¡Meneate el bumper! ¡A ver si te gusta así! ¡Menea! ¡Meneate! ¡Agacha! ¡Agáchate! ¡Menea! ¡Meneate! ¡Agacha! ¡Agáchate! ¡Menea! ¡Meneate! ¡Agacha! ¡Agáchate! ¡Menea! ¡Meneate! ¡Agacha! ¡Agacha! ¡Menea! 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 ¡Agacha! 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 ¡Menea! ¡Menea! ¡Agacha! ¡Agacha! ¡Menea! ¡Agacha! ¡Agacha! ¡Menea! 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 Me siento orgulloso de donde he nacido Me siento orgulloso de donde he nacido Con tu bandera en alto y grítalo Yo soy latino De que estás orgulloso, díselo Yo soy latino Con tu bandera en alto y grítalo Yo soy latino De que estás orgulloso, díselo Yo soy latino De que mi gente ve y a donde quiera acceder De que estás latino hasta la muerte ni la muerte me opaca Soy el que lleva mi corazón, su patria Su música y costumbre donde quiera que vaya La gente me conoce, mi virtud me delata No es ante que rendirme mejor me mata En la música latina se escucha donde quiera verán Esta es la verdadera Llego a contacto con flow, te voy yo Y salsa de primera Y es que yo no vacilo si de música se trata Y yo la meto duro tan quebra tan barata Y orgullosamente representando A mi país y sigo cantando Y orgullosamente estoy presentando Y los contactos se están rancando Con tu bandera en alto y grítalo Yo soy latino De que estás orgulloso, díselo Yo soy latino Con tu bandera en alto y grítalo Yo soy latino De que estás orgulloso, díselo Yo soy latino No, this is time for up, burn it up, say go Latinos en la casa, repleto de flow De groove, uh-uh Because I'm gonna make you move Espera, chop up, turn it up Es un bechete suave Debes hacer lo que sabes A luz de la vela que llevo a mi sangre Con febre que llegue a la mami, take it Lleva yo contigo, deal it up and drink it Siéntelo, aquí, it's time to mare Mi música te mueve y no hay quien nos pare Everybody in here, who has bought somewhere else Ya no, 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 ya no Con la mano pa' arriba Me siento orgulloso de donde he nacido 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 Con tu bandera en alto y grítalo Yo soy latino Sé que estás orgulloso, dígalo Yo soy latino Con tu bandera en alto y grítalo Yo soy latino Deja que estás orgulloso, dígalo Yo soy latino Suave, dame la clave En Guatemala, Honduras, México, sabes Suave, dame la clave En Puerto Rico y Colombia lo sabes Suave, dame la clave La República, Cuba, Panamá, sabes Suave, dame la clave Con los latinos del flow, sí que sabes Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si no estás aquí yo muero Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste No sabes mamita cuánto te quiero Y tú estás disfrutando Y tú estás a mi lado 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 Y tú estás como lo he soñado Mi vida ha cambiado Y el cambio tú lo has logrado Y tú estás en tu corazón Y con esa bendición Y tú estás en tu corazón Y con esa bendición Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si me estás aquí yo muero Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste El amor que siento por ti Tal como lo sientes por mí El amor que siento por ti Tal como lo sientes por mí No debes dejar de existir Porque si no vuelvo de vivir Mira mami, me diste tu calor Y me dejaste y me diste con amor Por eso siempre en mi corazón Te activaste y me entiendes sin razón Es lo que yo anhelo, mami Bienvenido del cielo, mami Que quiero ser el primero En la estrella de tus sueños Que te deshace y me diste con alguien enamorado Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si me estás aquí yo muero Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste Ahora mismo con esto tenés que ha mirado Y me entiendo en su joven Yo estaba solo ayer Ahora con tu querer Y yo estaba solo ayer Ahora con tu querer ¿Qué haría sin ti? Yo no puedo vivir Porque eres la niña Que me hace sentir el calor de tu cuerpo Tu rostro perfecto Completa lo lindo Que llevas con esto Es impresionante una obra de arte Pásate por el que tienes que mirar Cada vez no entiendo cómo aceptaste Estar a mi lado Vivir a mi lado Tenderme a tu lado No habría deseado Soy afortunado Y me siento atrapado ¡Papá! Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si me estás aquí yo muero Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si me estás aquí yo muero Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste Porque todo tú me lo diste Ya que nada perdiste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh!